A la población a nivel nacional que se han abocado a este simulacro. Un simulacro que en algún momento, Dios quiera que no, puede hacerse realidad. En el reporte que tenemos es aproximadamente personas fallecidas, 83 mil. Y el reportaje, el reporte mayoritario sería en la ciudad de Lima. Por ello, es importante que el Perú se una. Tenemos ahí el Cuello Corvina, tenemos el Cerro Los Pinos, tenemos el Cerro San Cosme, tenemos la zona de Breña, del Rima, el cercado mismo de Lima, Barranco, la punta, Callao, que podría un tsunami afectar. Necesitamos que todos los peruanos nos podamos unir para sacar adelante nuestra patria. No es momento, creo, ni hoy, ni mañana, ni nunca, que entre peruanos nos tengamos que estar mirando con cierto desdén o con cierta despreocupación a los intereses nacionales. Hace 54 años, donde muchos hermanos perdieron la vida allá en Ancash, justamente como consecuencia de ese dolor que nos causó a la patria y al mundo, se ha creado este día 31 de mayo para poder ejercer cada año estos simulacros. Y estos simulacros que nos sirvan para que cada ciudadano en sus casas, en sus hogares, puedan identificar lugares seguros donde colocarse en cuanto suceda un sismo de mediana o mayor magnitud. Yo desde acá quiero agradecer a todas las peruanas y peruanos que hayamos participado de este simulacro, siempre preparándonos para lo peor, pero pensando en que podemos poner a buen recaudo nuestras vidas, nuestra salud, pongámosle interés a estos simulacros. Está bien la convocatoria de la presidenta, porque cada quien tiene que ver por la seguridad en sus casas y estar al tanto de los planes de evacuación en las escuelas, en nuestros centros de trabajo. Lo que nos gustaría oír del Ejecutivo es qué hacer frente a eso que no se ha mencionado y de lo que no hablan la presidenta y la responsable que la presidió dando las cifras. Que, por ejemplo, los varios hospitales emblemáticos del país, como el Hospital Almenara, los hospitales más antiguos, que tienen una infraestructura muy antigua, añeja, colapsarían y se vendrían abajo. Y los grandes hospitales son los llamados a estar a punto para poder recibir a esa cantidad de personas heridas que van a necesitar atención médica frente a un desastre de esta magnitud. Sobre eso no tenemos información. Está buenísimo tener los simulacros, está buenísimo tener las cifras de lo devastador que va a ser atender esta emergencia. Pero también quisiéramos escuchar, o sea, qué planes de mitigación se están contemplando para poder atender la emergencia. De eso, nada.